Soy poca gente, pero bueno, vamos a empezar y luego si va viniendo alguien, pues bueno, que se vaya incorporando. Voy a presentar hoy aquí de pie para que, como hay dos ponentes, puedan estar más cómodos en la mesa. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. Muchas gracias especialmente a los concejales del Ayuntamiento, Montse Catera y Medina que han tenido un hueco en sus apretadas ajetas para venir a apoyar las actividades de la Fundación. Y bueno, también doy las gracias al Ayuntamiento y al proceder este local y a la Diputación de Burgos que siempre también patrocina nuestros programas de actividades y nuestra biblioteca. Bienvenidos a esta segunda conferencia de este curso en la que vamos a tratar de nuevo un tema de actualidad. Hemos dejado un poco de lado la historia y las humanidades y nos hemos centrado en un tema que, pues bueno, la situación energética actual que nos afecta a todos, a los ciudadanos, a los comercios, a las empresas, a las administraciones y nos afecta de manera individual pero también nos afecta de forma colectiva y se ha convertido en un gran problema económico pero también en un gran problema social. Hay que debatirlo y conocerlo porque están las agendas de las empresas energéticas pero también están las agendas de los gobiernos tanto en España y Europa como a nivel mundial. El año pasado 2021 que acabamos de terminar ha sido un año marcado por la subida del precio de la electricidad, también del gas. No se entiende muy bien cómo es posible que el precio de la electricidad haya subido hasta un 400%. Ni qué es lo que va a pasar a partir de ahora, ni siquiera sabemos muy bien qué es por lo que ocurre. Entonces, en esta jornada lo que se ha pretendido es explicar qué ha pasado este último año y sobre todo los posibles escenarios que se hablen a partir de ahora. Para ello tenemos el placer de contar esta tarde con directivos de FENIE Energía, a los que agradecemos su presencia hoy en Miranda y es una empresa, FENIE Energía S.A., que fue creada en 2010 y nace de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, o sea, que nace, digamos, de los instaladores. Está posicionada en el mercado español como la primera comercializadora ajena a las asociadas a los principales productores de energía y cuenta en la actualidad con más de 500.000 clientes. Así tenemos hoy aquí, a mi lado, a Javier Vescos, que es director de regulación e innovación de la empresa y a Luis Javier Cajija, que es asesor energético. Y nos acompaña también, a quien me ha subido al escenario, uno de sus consejeros, José Luis Monzo. Así que sin más preámbulos, pues os dejo con ellos su presentación y al finalizar, pues abrimos el turno de preguntas y podéis preguntar cualquier duda o comentarios que queráis abrir. Bueno, pues muchísimas gracias a la Fundación, al Ayuntamiento por la oportunidad de presentar y a todos vosotros por estar aquí en vez de estar viendo a Lima. Bueno, el objetivo era explicar un poco qué es lo que está pasando en el mercado energético y sobre todo, pues eso, que me voy a centrar en los temas porque se salen mucho en las noticias para que veáis cómo funciona, ¿vale? Si explicar una factura eléctrica es difícil, explicar cómo funciona el mercado eléctrico es misión imposible, ¿vale? Entonces voy a intentar explicarlo para que se entienda lo más fácil posible, pero cualquier duda que tengáis, pues me vais, aunque al final va a haber turno de preguntas, me vais interrumpiendo si algo no se entiende bien, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que íbamos a ver es, cómo funciona el mercado eléctrico, luego, por qué ha subido el gas, ¿vale? Que va muy ligado y al final, qué es lo que esperamos que pase en el siguiente año, que entiendo que es lo que más os puede interesar, ¿vale? Entonces, en el mercado eléctrico hay dos mercados, ¿vale? Se puede comprar la energía en dos sitios. En el mercado diario, ¿vale? Nosotros, como comercializadora, día a día y hora a hora compramos la energía de nuestros clientes, ¿vale? Y en función del consumo que necesita España y de las plantas de producción que ofrecen la producción, pues se casan y sale un precio hora a hora, ¿vale? Eso es el mercado diario y es lo que aparece en las noticias cuando se habla de ha subido a 200 euros el megavatio y aparecen todos los telediarios, ¿no? Y hay que saber que, bueno, con ese mercado lo que se hace es ofrecer una tarifa que se llama una tarifa indexada, que es como la que hay, vamos, la que ofrece, la regulada que ofrece el gobierno y otras comercializadoras también lo ofrece, que es que el cliente paga por esa energía en función del precio de cada hora, ¿vale? Entonces, si sube mucho ese mercado diario, pues le sube mucho la energía, ¿vale? Hay que saber que ese mercado diario es un mercado europeo, ¿vale? La idea, o sea, Europa lo que quiere es que haya un único mercado para toda Europa, ¿vale? ¿Para qué? Para que sea más robusto y para que sea más competitivo, es decir, que una empresa pueda vender en Francia, igual que vende en España, y que se puedan hacer intercambios de energía. Entonces, ese mercado funciona con las mismas reglas y si se quiere cambiar, hay que cambiarlo a nivel europeo, ¿vale? Y luego siguen las reglas del mercado marginalista que va a tender él, ¿vale? Que ahora después os lo voy a explicar, ¿vale? Y luego hay otro sitio donde se puede comprar la energía que es en los mercados de futuros, ¿vale? Nosotros como comercializadora, en vez de comprar día a día, hora a hora, podemos comprar la energía para dentro de tres meses, de un año, de cinco años o, bueno, lo que queramos, ¿no? Y hay muchas modalidades, hay pues modalidades financiero de, oye, yo compro esa energía porque alguien, digamos, que me asegura ese precio y luego lo puedo vender. Hay mercados físicos, entonces compro la energía y efectivamente la tengo que utilizar y vender a mis clientes y luego se puede hacer un contrato solo con otra empresa o se puede hacer en una cámara de comercio que existe, ¿vale? Y bueno, ahí lo que tenéis que saber es que este tipo de mercado es para ofrecer tarifas fijas a los clientes, ¿vale? Cuando nosotros firmamos un contrato a doce meses con un cliente nuestro, con un consumidor como vosotros, lo que hacemos es comprar la energía en estos mercados, ¿vale? Entonces, nosotros por ejemplo tenemos clientes que contrataron en abril del año pasado, no les hemos cambiado el precio porque teníamos ya la energía comprada y ese ni se ha enterado, o sea, él ve las noticias en el telediario pero él sigue consumiendo el precio de energía, ¿vale? Y es gracias a estos mercados, ¿vale? A estos mercados de futuros. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sí que hay que saber de estos mercados es que siguen mucho al mercado diario, es decir, al final hay un comprador y un vendedor, ¿no? Entonces si el mercado diario está a doscientos euros, si yo quiero comprar energía y le ofrezco, oye, me vendes la energía a doce meses a sesenta euros, me dicen, no, el diario está a doscientos, para eso prefiero no venderte la energía a ti a doce meses y jugármela en el diario, ¿no? Entonces cuando sube el diario los precios suben, ¿vale? Eso es lo que, por ejemplo, ahora mismo los precios de futuros están muy caros también. Como el diario está muy caro, pues los productores dicen, a mí yo me ofreces un precio caro a doce meses o si no voy al diario. Bueno, entonces los precios que ahora mismo están, ese cliente que renovo en abril, si ahora le toca renovar, pues le vamos a dar un precio más caro, ¿vale? Porque este mercado se ayuda. Para que os hagáis una idea de la evolución, ¿vale? Estos son los años, ¿vale? 2007 a 2021, los precios de la electricidad se suelen, de estos mercados suelen estar entre cuarenta y cincuenta euros, ¿vale? En 2018 hubo una pequeña crisis y fijaos que 2021 ha acabado como algo más del doble de caro, ¿vale? La energía que otros años, ¿vale? A ciento diez, pues así. Pero esto en la media, ¿vale? Ahora vamos a ver lo que ha pasado en los últimos meses. ¿Vale? Aquí antes, pues también para que lo vierais, yo no sé si os recordáis algunos, en 2018 salió también en las noticias que los precios estaban muy caros y que las grandes energéticas estaban rompiendo los contratos, esos contratos a precio fijo. En 2018, por agosto, septiembre, muchas energéticas rompieron sus contratos con sus clientes, ¿vale? Y era porque los precios estaban caros, ¿vale? Si os fijáis aquí en agosto, los precios subieron a sesenta y cinco y en septiembre a sesenta y pico, ¿vale? Estos eran precios muy caros en esa época y se rompieron, claro, aunque estamos hablando de una diferencia de veinte euros, dices de cincuenta, setenta euros, pues no hay tanto, ¿no? Dices, hombre, es un cuarenta por ciento más, ¿no? Y estas compañías al final facturan quinientos, seiscientos millones y si el coste le sube un cuarenta por ciento, pues es bastante, ¿vale? Fijaos lo que ha pasado este año, ¿ves? Este año de media ha acabado el ciento y pico, pero en agosto, ¿vale? Empezó a subir muchísimo y ha llegado a estar en diciembre hasta casi doscientos cuarenta euros. Imaginaos que los costes, que tú tienes un negocio y los costes se te multiplican por cinco, ¿vale? Enseñaba los dos años porque ha sido curioso que este año muchas comercializadoras, o sea, nosotros, por ejemplo, no hemos tenido que romper contratos porque de la experiencia que tenemos del dos mil dieciocho, digamos que las compras de futuros, digamos que se han hecho más seguras, ¿vale? Y así como en Inglaterra, oír noticias de Inglaterra, en Alemania, que habrá muchas comercializadoras y hay cientos de miles de clientes sin comercializadora, aquí en España yo creo que no ha pasado por la experiencia que tuvimos en dos mil dieciocho, ¿vale? Pero realmente los precios estos han sido, vamos, este año nadie se esperaba algo similar. Los primeros meses subieron porque el coste del gas subía, ahora veremos cómo influye, y el CO2 también. ¿Qué es el tema del CO2? Europa al final, todos sabéis que se ha puesto la bandera de ser verdes, ¿no? Y de, digamos, de cuidar el medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que a las industrias que emiten CO2 se les cobra, ¿vale? Y hay un mercado para emisiones de CO2, ¿vale? Donde puedes vender o comprar ese tipo de emisiones, ¿vale? Entonces, ese coste del CO2 fue subiendo y las centrales de ciclo combinado, las centrales de gas, ¿vale? Las plantas eléctricas que producen con gas, cada vez que queman gas, tienen que pagar CO2, ¿vale? Entonces, los primeros meses, pues el coste del CO2, pues pudo hacer subir el coste eléctrico en 10, 20 euros, ¿vale? Y realmente los últimos meses lo que ha subido el precio es el coste del gas, que ahora lo veremos, ¿vale? Y bueno, ¿por qué el coste del gas sube el precio de la electricidad, ¿vale? Os voy a intentar explicar cómo funciona el mercado eléctrico, ¿vale? Ese mercado diario, ¿vale? Que funciona según la teoría marginalista, ¿vale? ¿Cómo funciona la teoría marginalista? Esto al final para cuando, si tuvierais una planta eléctrica, ¿vale? Y tuvierais ese negocio, dirías, hombre, por ejemplo, yo para calcular el precio al que tengo que vender la energía, he tenido que hacer una inversión en construir la planta y luego tengo mis costes operativos de comprar el gas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cojas esos dos costes y ofertarías la energía, ¿vale? Pues el mercado marginalista no funciona así, ¿vale? El mercado marginalista lo que pide es que esas centrales oferten el precio a su precio de producción, o sea, solo los costes operativos, ¿vale? Entonces, pues los ciclos combinados dicen, pues yo tengo que tener tantos operarios funcionando para producir, el coste del gas es tanto, el coste del CO2 es tanto, yo ofrezco a 40 euros, ¿vale? Entonces, ellos ofrecen, se va casando el mercado de hace falta tantos megavatios, pues tienen que entrar todas estas centrales y en vez de pagarle a cada una lo que ha ofertado le pagan el precio del que ha ofertado más caro, ¿vale? Que es lo que veis en las noticias de, anday, ¿por qué si la hidráulica no tiene gas y no tiene costes, ¿por qué le están pagando el coste del gas, no? Le están pagando el coste más caro y lo están recibiendo todos los productores, no solo los ciclos combinados, también la solar, la eólica, todo el mundo, ¿vale? ¿Por qué se hace así? Porque ese margen lo utilizan para pagar la inversión, ¿vale? Hemos dicho que se está ofertando, o sea, el precio de la energía es el precio de la inversión en hacer la planta y el precio operativo. Lo que hay desde el precio operativo hasta lo que te pagan, se utiliza para pagar la inversión, ¿vale? Y bueno, la idea, el objetivo de esto es intentar que en cada momento, en función de cómo estén los costes de producción, entren las centrales más baratas, ¿vale? Es una teoría que ahora veremos un poco los gráficos que lo que busca es que siempre el precio de la energía sea lo más barato posible, ¿vale? Lo que pasa es que este año ha sido un poco especial y ahora lo veremos también y no ha funcionado como debería funcionar. Lo que se intenta es que siempre, si el petróleo está más caro o más barato, el gas más caro o más barato, siempre entre a producir lo más barato. Y aparte, que las centrales, poco a poco, las que son menos eficientes, se vayan eliminando de mercado, ¿vale? Y vayan entrando las tecnologías con menos costes operativos, ¿vale? Bueno, es la teoría, se lleva así desde los años 90 y se pensó por esos motivos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que hemos tenido este año? Claro que es que el coste del gas, normalmente solían estar parejos, ¿no? Pero es que el coste del gas ha ido por las nubes. Y además, se ha ido tan rápido, ha subido tanto el coste del gas, que no es posible, digamos, producir la electricidad con otra tecnología alternativa, ¿vale? Si hubiera sido algo que el coste del gas hubiera ido durante X años subiendo, pues habría aparecido el carbón o más solar o más hidráulica y poco a poco se hubieran ido cerrando las centrales de ciclo combinado. Pero ha sido una explosión de tres meses de precio, ¿vale? Y el problema futuro, que era que los que estábamos en el sector todos nos imaginábamos este problema, no que iba a subir el precio, nos imaginábamos al revés, que iba a bajar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora veremos las tecnologías, las tecnologías de gas o de carbón o de petróleo tienen un coste operativo muy alto, pero la solar o la eólica, por ejemplo, no tienen costes operativos. Todo su coste es inversión, ¿vale? Entonces, lo que nos imaginábamos todos es, ¿qué pasa si, digamos, toda la producción es solar? Pues que entonces, cuando haya que ofertar, pues a un producto solar irá, ¿te interesa producir a 40 euros? Sí. Y a 30, también. Y a 20, también. Y así vas bajando. Y a 5 euros, yo prefiero que me pagues 5 a tener las placas paradas, ¿vale? Entonces, todos pensábamos que el problema iba a ser al revés, que al aumentar mucho las tecnologías con costes operativos bajos, pues el precio iba a llegar a cercano a cero en ciertas horas, ¿vale? Que ya ha pasado, ¿vale? Y es un problema que se va a ver a futuro y que también están, ahora veremos que están intentando solucionar. ¿Vale? Aquí, eso, esta es la teoría, y decir, joder, está muy mal pensada porque funciona muy mal, ¿no? Aquí hay que saber que esto se pensó en los años 90, ¿vale? Y aquí estamos en 2021. Si veis en los años 90, veis que aquí hay un poco de energía con renovables, esta es la nuclear, aquí importábamos bastante de Francia también, esta, si no recuerdo más, es la hidráulica, esto es el carbón, fijaos, producíamos mucho con carbón, el gas, ¿vale? Que empezó a producir cada vez más en estos años y fue el hoy, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado durante todos estos años? La renovable ha ido subiendo, es más eficiente, es más barata, más eficiente operativa, la nuclear se ha mantenido porque ya tenían las inversiones hechas y, normalmente, costes operativos tienen muy pocos, la importación de Francia prácticamente se ha reducido casi a cero, la hidráulica ha seguido más o menos igual, toda la tecnología de carbón se ha eliminado, de hecho, habréis visto en las noticias que están reabriendo, porque ahora es más barata, fijaos, si no se hubieran centrado, si no se hubieran cerrado las centrales de carbón, esto es el gas, pues ahora mismo estaríamos produciendo con carbón e igual no teníamos estos problemas de precios, ¿vale? Pero claro, eso es el, como estaba pensado hace unos años, ¿vale? Y por eso ha derivado a este escenario donde realmente, claro, tenemos la renovable que no emite CO2, tenemos la nuclear que no emite CO2, la hidráulica que tampoco emite CO2, pero son casi todos costes operativos, casi cero, y realmente están cobrando por los costes operativos del gas, que es una franja muy pequeñita. Esto sería un día, ¿vale? Bueno, tampoco hay que decir mucho, eso la nuclear que sepáis que produce siempre, la hidráulica produce sobre todo en los momentos más caros, esto creo que esto es el ciclo combinado y, bueno, la parte solar que veis aquí en medio, ¿vale? Y esto es, ¿qué día es? El 12 de diciembre, ¿vale? Aquí os he puesto esto porque aunque veáis que hay poca hidráulica, ¿no? Es curioso, lo veréis, es lo que os decía, ¿eh? Sobre todo quiero que entendáis un poco cuando sacáis las noticias por qué funciona todo esto así, ¿no? En las noticias aparece que la hidráulica muchas veces fija el precio. Esto es, en todo el mes de diciembre, ¿vale? Las distintas horas del día, ¿quién ha fijado el precio? ¿Vale? En el mes de diciembre sobre todo lo fijó el ciclo combinado, pero veis que también lo fijó mucho el gas, el, perdona, la hidráulica, ¿vale? Esto es algo que no es ahora, lo que pasa es que con la crisis energética se ve más, ¿vale? Esto, si os fijáis, esto es el 15 de marzo del 21, había precios baratos, ¿vale? Aquí veis la solar, veis con más horas de sol, pues tiene más peso, ¿vale? Y la hidráulica veis que tiene más peso, uy, y fijaos que esto es el ciclo combinado y la hidráulica muchos meses marca el 50% de las horas de precio, o sea, el precio más caro es la oferta de una hidráulica, ¿vale? ¿Por qué pasa esto? Y va a pasar más en el futuro, por ejemplo, con las baterías. Al final la hidráulica, digamos que tiene una cantidad de energía finita, ¿no? Por producir. Tiene un almacén que es la presa, el agua, y tiene que decidir a qué horas suelta ese agua y a qué horas produce, ¿vale? Es como si fuera una batería, ¿vale? En el futuro, cuando haya solar y sol y hidráulica y tal, van a hacer falta muchas baterías y probablemente funcionen igual que la hidráulica. ¿Cómo lo hacen? Diciendo, oye, yo voy a producir las horas más caras, ¿vale? Por eso, cuando lo digáis, es verdad que no es ilegal, o sea, puede ser más moral o menos moral, sobre todo con estos rangos de precios que hay ahora, pero porque entendáis por qué no es ilegal hacer este tipo de prácticas, ¿vale? Y bueno, también os quería comentar un poco las soluciones que el gobierno ha implementado en este año y luego veremos por qué ha subido el gas y hacia dónde vamos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? En octubre, cosas así, ¿vale? Lo que dijo es de, por lo mismo que estáis pensando, me imagino que muchos de vosotros oye, que una cantidad así de pequeñita de energía eléctrica producida por el gas sea muy cara, no es justo que se le pague lo mismo a todas las demás energías, ¿no? Y si antes tenía sentido, vale, pero si ahora no tiene sentido, pues vamos a hacer algo, ¿no? Entonces decidieron decir, oye, pues todas las energías que no sean gas y que no sean renovables, que ahora lo vemos, que no sean solares, con primas y tal, van a devolver ese dinero extra, ¿vale? Van a devolver ese dinero extra a red eléctrica y lo vamos a utilizar para bajar la parte regulada de la factura, es decir, los peajes, los costes de distribución, etc. ¿Vale? Y eso fue, esa fue una de las medidas de octubre y otra de las medidas fue que nos ha implementado del todo que los generadores dominantes, ¿vale? Las empresas que más generación tienen, esas empresas le vendían toda la energía, toda la energía que producían, la nuclear y todo eso, a sus propias comercializadoras, ¿vale? Entonces, otra de las medidas es, oye, pues que el 25% de esa energía la tengan que subastar a otras comercializadoras o grandes clientes. ¿Para qué? Para meter más liquidez en el mercado la tengan que subastar a un año, para meter más liquidez en el mercado y para conseguir que los precios bajen, ¿vale? ¿Cuál ha sido el problema de estas medidas? También para que, esto es la guerra que habréis visto de las grandes eléctricas que decían, pues entonces rompo los contratos con mis clientes, ¿no? ¿Qué pasa? Las grandes eléctricas decían, claro, yo he cobrado, yo he cobrado mucho, o sea, estos meses el precio de la energía ha estado muy caro, pero yo no me he beneficiado de ello. ¿Por qué? Porque yo había vendido la energía a futuro en abril, ¿vale? O sea, esas plantas nucleares, etcétera, etcétera, lo que decían es, claro, yo he vendido la energía a Mercadona a 50 euros en los siguientes cinco años, entonces tú me estás pidiendo que devuelva unos beneficios extra que no he tenido, ¿vale? Y por eso no se tuvo en cuenta que mucha de la energía no se vendía en mercado diario, se vendía en mercado futuro, ¿vale? Entonces el que se beneficia, por ejemplo, en el caso de Feria y Energía, se venía. Dicen, ¿y quién se lleva los beneficios? Los clientes de Feria y Energía, ¿vale? Los que hemos mantenido el precio barato, ¿vale? Entonces no había manera de devolver ese dinero. Y bueno, ese ha sido uno de los problemas, cierto es que todas las plantas primadas, de las renovables y todo eso, que se os está mirando ahora si se cambia algo similar, las solares, pues ya sabéis que ha habido un montón de juicios a nivel mundial de... porque les quitaron parte de los beneficios, entonces no se atrevían a tocarlos más, ¿vale? Y luego medidas implantadas anteriormente, antes de la crisis, también para que veáis que este mercado en algún momento yo creo que va a haber que tocarlo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba con las renovables? Que había muchas renovables que decían, no iba a ver si esto y muchos bancos que iban a poner el dinero, que decían, a ver si esto no va a ser rentable y se va a ir. ¿Cómo me aseguras tú el precio del pool a 15 años, ¿vale? El precio del mercado diario. Entonces lo que sacó el gobierno, ha sacado ya dos subastas, lo que decía es, quien ofrezca el precio más barato de la energía durante 12 años, yo le dejo construir una planta solar o eólica y le garantizo que le vamos a pagar durante 12 años a 25 euros, ¿vale? Si el precio del mercado se va para arriba, va a seguir cobrando 25 euros y se va a beneficiar el mercado completo. Si el precio va para abajo, yo les sigo pagando 25 euros para que cubra su financiación, ¿no? ¿Qué ventaja tiene eso? A corto plazo, seguro, o sea, la subasta salió, habéis visto que los precios habituales son 40-50 euros, ¿no? Pues la subasta salió de las renovables a 25 euros. O sea, todas esas plantas que se están construyendo ahora y que han ido a subasta, les van a pagar durante 12 años a 25 euros. Eso seguro que los primeros años va a venir muy bien. ¿Cuál es el riesgo? Al no ser mercado marginalista, pues que de repente dentro de cinco años llegue una tecnología o la propia solar sea más barata. Y dices, ya no estás haciendo, digamos, ya no estás incentivando esa competencia, ¿no? Ese libre mercado de, oye, tú haces tu inversión y tú te la estás jugando. Si llega un tío que es más listo que tú y le ofrece el precio más barato, se lo va a llevar, ¿vale? Entonces, bueno, es una medida que están continuamente discutiendo porque es verdad que como habéis visto, el mercado ha cambiado y hay que ver nuevos métodos, ¿vale? Y bueno, se está viendo a ver cómo adaptar ese mercado marginalista de los años 90 a lo que tenemos ahora, ¿no? Y bueno, ahora que espero que más o menos hayáis entendido por qué el aumento del gas supone que sube la energía de todo el mercado, ¿vale? Aunque solo sea una tecnología, sube todas, os voy a explicar qué ha pasado un poco con el gas, ¿no? Y qué perspectivas tenemos. Realmente lo que ha pasado ha sido como una especie de estrangulamiento, ¿no? Que por un lado ha aumentado la demanda y por otro lado ha habido restricciones de oferta. O sea, más gente quería gas y los productores no podían dar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que sube el precio. ¿Qué es lo que pasó sobre todo? Que se esperaba un consumo de gas para 2021 a nivel mundial mucho menor de lo que ha habido, ¿vale? ¿Por qué? Por el tema COVID, ¿vale? En septiembre de 2020 estábamos con la segunda o la tercera, ya no me acuerdo, ¿vale? Y se preveía que en 2021 pues no iba a haber mucha actividad y cuando no hay actividad económica pues no hay consumo de gas. Lo mismo que pasó en 2020, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que la economía se ha recuperado rapidísimo, tanto en Europa como en China, ¿vale? Y en Estados Unidos. Entonces hace falta más gas, ¿vale? Hay más demanda de gas. Luego aparte, la ola de frío de Filomena que vimos el año pasado bajó mucho las reservas con un invierno muy duro y ahora veremos cómo han estado las reservas, ¿vale? Entonces menos reservas, había que rellenarlas y no se podía. Y luego otra cosa que afecta es que los consumidores de gas están todos en el hemisferio norte, es decir, Europa, Estados Unidos, Asia y Rusia, ¿no? China y Rusia, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Están todos en el hemisferio norte cuando consumen gas, en invierno, ¿no? Todos a la vez, de octubre a marzo, todos consumiendo gas de manera urgente si es un invierno duro, ¿vale? Y luego aparte, muchos países han aumentado las reservas, en España en concreto ha aumentado las reservas obligatorias por miedo a que se produjera otro evento Filomena, ¿vale? Y dices, ¿vale? ¿Y qué pasa con la oferta? O sea, no se podía producir más gas, ¿no? Bueno, pues ahí también ha habido problemas, ¿vale? Ahí hay que entender que se llaman plantas de licuefacción, es decir, esas plantas de producción no se chascan los dedos y empiezan a producir, ¿no? Dicen, oye, que necesito más gas y empiezan a soltar más gas, ¿vale? Eso va con contratos de 100 días, es decir, tú dices, dentro de 100 días voy a necesitar que aumentes tu producción, ¿vale? Entonces, normalmente se hacen los contratos en septiembre para el año siguiente, que en septiembre de 2020 se esperaba muy poca necesidad y los contratos fueron muy bajitos. ¿Qué pasa? Que en 2021 es que no podían producir más, no es que no hubiera capacidad, que eso es la buena noticia que ahora veremos a futuro, es que no podían producir más, ¿vale? Porque los contratos lo tenían, lo tenían pesado para una producción menos, ¿vale? Además, hubo productores que dijeron, hombre, si pues ahí hay poca demanda, pues vamos a aprovechar para mejorar la planta y para hacer mantenimientos, ¿vale? ¿Qué pasó? Que en agosto, por ejemplo, Noruega no estaba sirviendo gas o el gas que tenía que servir a Europa. Y le decían, oye, Noruega, que eres europeo, arrima el hombro, produce más gas y de ya, es que he parado todo por mantenimientos, ¿no? Entonces, esa oferta no llegaba. Y luego, problemas técnicos que hubo, es verdad, a mitad de año con los gasoductos rusos y con los puertos de Estados Unidos en agosto, que no podían cetar barcos. Y luego los problemas geopolíticos, que eso sí que los habéis escuchado todos, pues eso. Hay un gasoducto que va de Rusia directo a Alemania, que está en legalización, tiene unos problemas legales y tal, y Alemania, pues no quiere ponerlo en marcha ahora mismo. Y entonces Rusia dice, vale, yo tengo el contato que me hiciste cuando pensabas que ibas a consumir poco gas y lo estoy cumpliendo, ahí tienes tu gas. ¿Que me pides más? Porque, claro, Europa está diciendo, oye, Rusia, que sé que tienes más, dame más gas. Dicen, pues me pones en marcha el gasoducto, ¿no? Y luego, aparte, China también tuvo problemas, China ha influido muchísimo, ha pedido muchísimo gas, y ha encarecido muchísimo el gas de Europa, ¿vale? Es también porque tuvo problemas geopolíticos con los australianos, que no les servían carbón. Con el carbón también hay algo similar, ¿vale? En una mina de carbón no dices, ahora quiero más carbón. Dicen, no, es un contrato de dentro de tres meses voy a querer más carbón, ¿vale? Y tuvieron un problema con Australia y no les servía. Y luego, aparte, bueno, esto está más en la demanda que se sumó, que hubo sequía en Brasil, y dicen, ¿y qué más? ¿Qué más de aquí fluya? ¿Qué pasa con que haya sequía en Brasil, no? Pues es que Brasil casi toda su electricidad la produce con hidroeléctrica. Entonces, si no hay agua, necesita gas. Y en Brasil, en verano, es justo lo contrario que nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pasó, estos son los precios de gas. Veis que en comparación con, esto es enero y diciembre, ¿vale? En comparación con el mercado eléctrico que habéis visto, pues va muy parecido, ¿no? Va subiendo en los meses y llega agosto, septiembre y otro pico en diciembre, ¿vale? Y ahora el primer trimestre, pues nos están comentando que hay mucha inestabilidad. Cada vez que Rusia cierra un poco el grifo, que va a haber conflicto con Ucrania, que no, pues suben y bajan los precios, ¿vale? Si os dais cuenta, estos son los diferentes hubs que hay. Y esta raya de aquí abajo es el precio en Estados Unidos, ¿vale? El precio que va por gasoducto en Estados Unidos, digamos que no ha subido. Ellos han seguido produciendo su gas y como no dependían de terceros países, pues ellos no han notado la crisis energética como Europa. Estos son Europa y Asia, ¿vale? Los dos que necesitaban importar gas de fuera, los que dependen de terceros. Es el problema de la dependencia energética, ¿vale? Que hasta ahora sabíamos que éramos dependientes, pero no lo habíamos sufrido. Estas son las reservas de gas de los distintos años, ¿vale? También para que entendáis y también por dar el mensaje positivo. A ver, 2021 es el azul oscuro, ¿vale? Partíamos de estas reservas, vino Filomena, veis que las reservas bajan mucho, 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 mucho. Y luego, esto es mayo, ¿vale? Han bajado bastante. Y luego, cuando hay que ir cargando el gas, para el próximo invierno, para este invierno, es junio, julio, pues se ve que no se carga a la misma velocidad que otros años porque no había contratos de dame gas, ¿vale? Entonces, aquí, pues eso, pues cada vez más urgencia. Se empiezan a plantear de hoy, ¿qué pasa si el invierno que viene es un invierno duro? Y van subiendo los precios, ¿vale? Y llegamos, pues a un nivel, aquí es noviembre, que es cuando empiezan a bajar las reservas porque se consumen más gas, a un nivel bastante más bajo que otros años. ¿Cuál es la buena noticia? Que no ha sido el invierno duro, ¿vale? Aquí veis el principio de año, ¿vale? Esto es 2022, entre que se está inyectando más gas y que no ha sido el invierno duro, veis que al igual que otros años baja más, este año está bajando menos y yo creo que en marzo, pues estaremos en la situación que estamos todos los años, ¿no? En una situación similar a otros años. ¿Qué es lo que se temía? Que bajara igual que el año pasado, veis aquí está pendiente, ¿vale? Si hubiera bajado igual, en marzo igual no tenemos gas y la gente, o sea, no hay gas para calefacción, ¿vale? Y por eso ha sido toda esta crisis, y oye, pues nos ha acompañado, digamos, la suerte, o llámalo equis, de que ha sido un invierno más o menos relajado y que no se esperan muchas olas de frío, ¿no? Y bueno, pues esas expectativas de futuro y lecciones aprendidas. Aquí en principio lo que estamos viendo es eso, estos son los mercados de futuro, ¿vale? También para que lo veáis, veis, estos son los mercados que había antes. Hasta aquí el pico de diciembre, ¿vale? Y si nosotros como FENIA Energía queremos comprar energía para el siguiente año, la tenemos que comprar a este precio, ¿vale? Si la queremos comprar para 2022, veis que los precios se mandan... Bueno, esto es el gas, pero la electricidad está igual, ¿eh? Aquí los precios del gas en Europa y Asia se mantienen, con lo cual los de electricidad también, ¿vale? En todo 2022 y luego bajan en 2023 y vuelven a bajar en 2024. Y esto es como nosotros podemos comprar ahora la electricidad, ¿vale? Si quisiéramos dar un precio de electricidad a nuestros clientes a 12 meses, pues lo tendríamos que dar a este precio, ¿vale? Nosotros realmente lo que pensamos es que una cosa son los mercados de futuro, o sea, a lo que están dispuestos a vender a 12 meses y otra cosa es el mercado diario, ¿vale? ¿Qué es lo que pensamos que va a pasar? Que esos precios van a caer mucho más rápido, ¿vale? Por eso, por ejemplo, nosotros ahora mismo a nuestros clientes no les estamos firmando un precio de energía caro a 12 meses, sino que estamos aconsejándoles que vayan a un mercado diario o a un trimestral o similar. ¿Por qué? Porque al igual que antes se beneficiaban cuando el precio estaba barato, tenían un precio fijo y cuando subió la energía no se benefician, o sea, no les impactó esa subida de energía. Si ahora les firmamos un precio a 12 meses, a un precio muy caro, y nosotros creemos que va a bajar, ese cliente va a tener que estar 12 meses pagando un precio caro, ¿vale? El precio de ahora, digamos, está comprando en el peor momento, ¿vale? ¿Por qué esperamos que la curva sea distinta? Primero, porque el almacenamiento está volviendo a situaciones anteriores. ¿Por qué ha pasado el miedo de un invierno frío y la demanda urgente? O sea, estos meses que vienen ahora, en abril, mayo, junio, se van a seguir rellenando las reservas, pero si el precio está muy caro, pues igual no se llenan tanto, ¿vale? Entonces no sube tanto como cuando realmente hay urgencia de gas, ¿vale? Y luego, porque el efecto va a ser el contrario, o sea, en 2020, en septiembre de 2020, se dijo, uy, no va a haber mucho consumo en 2021, yo no quiero que Rusia no me des mucho gas para 2021, ¿vale? Tus platas no las pongas a producir a tope, ¿vale? Y ahora está el efecto contrario. Ahora, en septiembre, cuando se han nominado los contratos para el año siguiente, han dicho, oye, no, 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 pon a producir a tope, dame todo el gas que puedas, no lo he gastado al cual, y entonces va a haber mucha oferta de gas, lo cual hará que baje el precio, ¿vale? Y luego, bueno, también hay estudios que dicen, pues al final, la demanda que se espera en estos años, primero la demanda, seguramente el año que viene bajará un poco, al final, cuando haya altos precios, la demanda baja un poco, ¿vale? A nivel mundial, sobre todo. Y la capacidad de producción, o sea, si nosotros mandamos a la gente producir lo que esperamos que haya de consumo, digamos que hay más capacidad de producción que demanda, ¿vale? O sea, hay producción de sobra, ¿vale? Lo que pasa es que no les habíamos mandado a producir, ¿vale? Estos son también estudios de consultor, ¿vale? Entonces, digamos que no es un problema perdurable en el tiempo, no es un problema estructural de, oye, es que no se puede producir el gas que vamos a gastar, ¿vale? No es ese problema que sería más grave y que mantendría los precios, ¿vale? Entonces, por eso pensamos, pues eso, que estos son los mercados del futuro, ¿veis? Lo que decíamos que siguen arriba en 2022 y que van bajando, pero sí que es verdad que ciertas consultoras nos dicen que lo normal es que el precio diario baje más rápido y que a finales del invierno que viene estemos en precios parecidos a los que había antes, ¿vale? Lo cual quiere decir que volveremos a la normalidad en no mucho tiempo, ¿vale? Lo que hemos hablado, que baje el mercado diario no quiere decir que baje vuestra factura, ¿vale? Depende de la tarifa que tengáis. Si tenéis una tarifa indexada al mercado diario, pues entonces os bajará muy rápido. Si tenéis un contrato fijo, pues eso es lo que tenéis durante 12 meses, ¿vale? Y lo normal es que este año, por ejemplo, cuando lo famoso que dijo Pedro Sánchez de la energía va a estar al mismo precio que 2018, ¿vale? Dijo 2018, sabéis por qué lo dijo, ¿no? Porque ese es otro año que se ha mostrado de precios carnes, ¿vale? Ese discurso les ha salvado las comercializadoras libres que tenían un precio fijo, ¿vale? Que la subida del mercado diario no se ha repercutido a los consumidores finales, ¿vale? Y lo mismo va a pasar al revés, ¿vale? No va a bajar el precio tanto como baja el mercado diario. Estoy soltando un rollo... Me asombra que sigáis aquí. Esta es la última, ¿vale? La última... Y ya si tenéis alguna pregunta, pues me vais diciendo, ¿vale? Que es más o menos un poco las lecciones aprendidas. Es verdad que aquí... Por un lado, sobre el precio de la energía. La producción... Es verdad que va a estar cada vez más ligada a la climatología, ¿no? Si hay un año seco, con sol, sin sol, con aire, sin aire... Y se espera que, como al estar muy ligada, pues los precios también sean más volátiles, ¿vale? Es un mercado en transición. O sea, tener en cuenta que todo esto parece sencillo, pero que el mercado tiene, digamos, muchas palancas, muchos funcionamientos. Entonces, estamos pasando de algo convencional, de petróleo, carbón, gas, a todos renovables, ¿vale? Y eso va a generar ciertas tensiones, como las que estamos viendo, similar, que no quiere decir que sea malo. Que quiere decir que, como todo lo que hay en transición, genera volatilidad, ¿vale? Y luego las tensiones políticas, ¿vale? Geopolíticas, que es que cada vez más los países están utilizando esto como estrategia política. De, oye, yo te... Pues si me fastidias en una cosa, pues ya no te doy gas, ¿no? O no te doy electricidad, ¿vale? Y todo eso va a hacer que haya inestabilidades de precios. O eso se espera. No creemos que sean tan altas como las que ha habido, pero sí que de repente un mes, pues ahí aparece muy caro, y luego lo bajar o... Situaciones similares no se descartan, ¿vale? Y, bueno, la lección aprendida final, siempre lo hemos dicho, ¿no? Somos dependientes energéticamente de otros países, pero hasta ahora no lo habíamos sufrido, ¿no? Pues, llamarlo de alguna manera, ahora que lo empezamos a sufrir, pues, digamos que hay más urgencia de independizarnos energéticamente, ¿vale? De acelerar la transición. Y luego, medidas de mejora que vemos, pues, eso, quitar todas las barreras. Ahora mismo hay muchas barreras administrativas a la hora de implantar generación renovable, ¿vale? Realmente, los planes que hay de... de la necesidad de renovable, de plantas solares y de eólicas, hay unos planes hasta 2030, y es que ya están pedidas las licencias de dos o tres veces más. Lo que pasa es que es muy difícil conseguir, desde que se proyecta hasta que se pone en marcha una central eólica, una central solar, pues, pasan muchos meses o años, ¿vale? Otro deber que tenemos ahí es... Os he contado cómo funciona el mercado eléctrico y por qué en los 90 funcionaba muy bien y ahora, oye, pues, hay que recosificar si hay que cambiarlo o no hay que cambiarlo, ¿vale? Que es lo que veis en las noticias de que hay países europeos que no quieren cambiarlo, y otros países que sí. Y esto es una cuestión ya, más a nivel europeo, no local. Y, bueno, luego, también a lo largo de la competitividad entre el mercado de generación y comercialización. Claro, al final, si muchas empresas dominantes tienen toda la generación y solo lo venden internamente, digamos que no se da la liquidez y la posibilidad de bajar los precios a todo el mercado, ¿no? Entonces, eso también se está trabajando a nivel de las subastas, de que sea... O sea, ahora mismo una misma empresa, un mismo grupo de empresas puede tener generación y comercialización y ser dominante y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, eso también se está evaluando de, oye, es que igual, si tienes toda la generación y te da la comercialización, tienes ahí un juego de mercado que impide que haya competencia. Y luego todo el tema de digitalización, esto no es tanto por los precios de energía, pero también lo saca porque habréis visto en todas las noticias que hay mucho retraso en la facturación, ¿no? Que haya gente que no le llegan facturas desde julio y, claro, tiene miedo a tener que pagar mucho, ¿no? Ahí es verdad que hay un... Se está trabajando y hay un asunto pendiente en España que es, oye, se han instalado millones de contadores de telegestión, de telemedida, pero no se están utilizando adecuadamente. Para que os hagáis una idea, uno de los problemas que tenemos las comercializadoras es que todos esos millones de contadores de telegestión, las distribuidoras se lo dan a Red Eléctrica tres meses más tarde. O sea, es un contador que tú llamas y tienes la medida y se lo dan tres meses más tarde porque están los procesos así desde hace una década, ¿no? Pero en la nueva época, o sea, esos procesos se pensaron hace diez años y ahora con la nueva informática, los contadores instalados y todo, se debería cortar. ¿En qué? Solo para que os sepáis. ¿En qué nos influyen las comercializadoras? ¿En qué Red Eléctrica no sabe que estamos comprando la energía correcta de nuestros clientes? O sea, no solo compramos hora a hora en el mercado diario. Pues nadie sabe si estamos comprando lo que gastan nuestros clientes hasta tres meses más tarde, cuatro meses más tarde. ¿Qué pasa? Que como no lo saben, nos hacen poner muchos avales, dicen por si acaso has hecho el pillo y no has comprado lo que consumen tus clientes, porque no tenías el dinero, me vas a poner un aval y dentro de tres meses vamos a ver si has comprado o no has comprado bien y si te tengo que quitar el dinero o no. Y ese es uno de los problemas también de, que habéis oído también, de liquidez de las comercializadoras. Y bueno, ya lo último, el tema de la tarifa regulada, solo que sepáis que hay una directiva europea que lo que marca en este 2019 se tendría que aplicar desde hace un año hasta dentro de cinco años, que lo que marca es que el mercado eléctrico en toda Europa pues ya digamos que está mal, que hay liberalización. ¿Vale? Y que entonces las tarifas reguladas solo dentro de cinco años solo se podrán aplicar a consumidores vulnerables. ¿Vale? El bono social. Es decir, seguro que en esta sala muchos tenéis una tarifa regulada y yo puedo tener la bien y no pasamos necesidad. O sea, es decir, no deberíamos estar en una tarifa protegida. ¿No? Es lo que dice Europa. Dice, ya hay libre competencia, no tiene sentido tener una tarifa protegida. ¿Vale? De aquí a cinco años únicamente tendrán esa tarifa protegida aquellos que estén en pobreza energética. ¿Vale? Y bueno, lo que nosotros decimos es sabemos lo que va a pasar pero bueno, que tenemos como cinco años y que habría que ir haciendo las cosas, digamos, escaronadamente en vez de dentro de cinco años y con prisas pues mandar a todos los millones. Hay unos diez millones de suministros al mercado liberalizado. ¿Vale? Y pensando poco a poco cómo pasarlos y además creemos que es mejor porque claro, todo lo que habéis visto en las noticias de millones de personas pagan más energía y es por culpa del gobierno y por la tarifa regulada y tal. Es que la tarifa regulada es una tarifa. ¿Vale? Y en el mercado libre nosotros podemos ofrecer diez tipos de tarifas. ¿Vale? Y cada comercializadora tiene un tipo de tarifa. De indexada a mercado diario a precio fijo doce meses. ¿Y cuál es la mejor? Ninguna. Ninguna. Cada cliente tiene una necesidad pero claro, si tú intentas poner a todo el país con la misma tarifa pues habrá clientes que les venga bien y a clientes que van ahogados mes a mes y si tú se lo indexas al mercado diario pues va a haber un mes que tengan un problema que no puedan pagar la factura. Y en principio esto es lo que os veníamos a contar y no sé si tenéis preguntas que podamos solucionar o si quieres aportar algo. Bueno, antes de que empiecen a preguntar yo, bueno, darte las gracias lo primero por esta presentación muy bien hecha y muy bien trabajada. quiero dar las gracias a Miguel Ángel y a Monse confijales del ayuntamiento a Laura la delegada del patronato y a todos los patrones que están por aquí Pedro, etc. Bueno, pues dicho esto Javier es un directivo de Tren y Energía como ya me han presentado yo soy un agente energético y además soy instalador electricista o sea yo soy un instalador hago instalaciones eléctricas y además intento asesorar a mis clientes para que puedan tener lógicamente la mejor el mejor contrato de electricidad dentro de las posibilidades que tenemos. De todo lo que nos ha dicho Javier hay muchas cosas que lógicamente es lo que hay lo que marca la normativa lo que marca la ley pero nosotros cuando cuando llega Monse a nuestro establecimiento y nos dice oye es que yo ayer el mes de diciembre he pagado 90 euros de luz y en el mes de enero he pagado 320 y gasto lo mismo no hay forma humana de explicar eso. Entonces sabemos que es un problema un problema muy grave y que lógicamente tiene tiene difícil solución a corto plazo. Como bien nos ha dicho Javier una parte importante de todos estos problemas que hay es la generación y es la normativa la normativa que tenemos y yo lo siento por vosotros pero un freno al autoconsumo en este país siguen siendo las normas urbanísticas hay que liberar todo lo posible las normas urbanísticas para poder colocar placas de autoconsumo la Junta de Castilla y León ya ha hecho ya ha dado un primer paso que ha sido eliminar la licencia de obra para todas las instalaciones que se hagan en tejados por así decirlo y pero bueno los ayuntamientos yo creo que tendrían que dar un paso más allá de todo eso como podría ser como por ejemplo están haciendo el Ayuntamiento de Madrid el Ayuntamiento de Valladolid están dando apoyos disminuyendo el IBI de las instalaciones de las viviendas que tienen instalación de autoconsumo en sus viviendas ¿por qué? porque al final el autoconsumo aparte de reducir muchísimo la factura de electricidad de los clientes es la mejor solución para hacer una energía distribuida una gran parte del precio de la factura que pagamos bueno iba a decir que son transportes una gran parte del precio que pagamos son los impuestos pero bueno después de los impuestos una parte importante del precio que pagamos con la electricidad es el transporte entonces la electricidad se genera en un sitio aquí estamos en Miranda y hasta hace cuatro días teníamos una central nuclear produciendo electricidad y lógicamente esos kilovatios no se gastaban aquí había que transportarles y había que llevarles a otro sitio entonces en ese transporte se pierden kilovatios se pierde dinero y se pierde electricidad sin embargo si en una población tenemos producción de electricidad con autoconsumo en el sitio donde se va a consumir no hay pérdidas de transporte la legislación también tenemos nuestros problemas que estamos intentando que eso cambie ahora mismo quien tiene una instalación fotovoltaica sin batería sin acumulación y no consume todo lo que produce lo tiene que verter a la red y se hace una compensación mes a mes ese mismo sistema por ejemplo en Alemania no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en Alemania las compensaciones se hacen cada seis meses y se hacen por kilovatios producidos aquí nosotros la compensación se hace por una cantidad de dinero que se paga por esos kilovatios que ha convertido a la red que nada tiene que ver con lo que luego cobran por lo que tú compras en Alemania por ejemplo si tú produces 200 kilovatios y gastas 100 esos otros 100 se te dejan para el mes que no hayas producido y la compensación se hace cada seis meses en fin son una serie de cosas de barreras por así decirlo que tenemos porque como bien ha dicho Javier en este país pues tenemos una empresa que además de ser productora de electricidad en casi si no me equivoco el 56% de la producción de este país es productora es distribuidora es comercializadora entonces se concentra una gran cantidad de gestión en una sola empresa y lógicamente cuando hace cosas mal como en su día las hicieron con la hidráulica y demás es muy triste que la normativa la ley sancione a una empresa con 10 millones de euros por haber hecho algo mal cuando ha ganado un 900 entonces es muy complicado todo esto y esas empresas tienen mucho poder y lógicamente son las que hacen la mayor parte de las leyes aunque parezca que no entonces bueno pues aquí estamos yo creo que gente estamos mucho más abajo que todos esos y al final si entre todos empujamos un poco pues te llegará el momento en que no les quedará más remedio que hacer las cosas para que los consumidores tengan mejores posibilidades y mejores oportunidades y bueno yo ya no quiero dar más la paliza si alguien quiere hacer alguna pregunta aquí estamos para lo que necesites la buena noticia si os quisiera con eso es que en principio los precios bajarán siempre que no haya guerra en Ucrania que entonces ya veremos y que ahora mismo yo creo que es voluntad de todo el mundo de ir apoyando el autoconsumo que es lo que realmente también va a baratar mucho las facturas y el autoconsumo colectivo que permite a la gente que no tiene tejados pues aprovecharse de otros que tienen demasiado mucho más tejado y bueno en eso estamos también tanto las pequeñas intentando fomentar tanto desde los instaladores como las comercializadoras que esas normas pues permitan cada vez que haya más autoconsumo nos dejamos ya quedamos un trato ¿sí? sí bueno felicitarte porque no la ha tenido tan árida como esta que la hayamos que la hayamos conseguido entender pues la verdad es que es casi un milagro como el de la producción de la energía pero te quería hacer una pregunta con dos variables ¿consideras que la modificación del sistema marginalista de establecimiento de precios en el mercado mayorista diario eliminando el mayor valor como precio para todas ellas sería bueno para abaratar con independencia de la situación especial de estos meses con carácter general el precio de la energía ¿sería posible legalmente? esto es no conllevaría el establecimiento de compensaciones económicas a aquellas productoras que bajo la normativa anterior lo están haciendo estoy pensando en los juicios que has comentado a nivel internacional con las ayudas a las renovables y en tercer lugar sería posible individualmente cada país de la Unión Europea hacer esa modificación cuando como nos has explicado prácticamente todos los países de la Unión Europea tener el mismo sistema de cálculo marginalista de precios si no es el mismo para todos pues empiezo con a ver el tema de la normativa que habían sacado en octubre el secreto que tenía era que no tocaban el mercado diario es decir el mercado diario funcionaba exactamente igual y luego por detrás le quitaban el dinero de tal manera que el mercado diario seguía estando dentro de la normativa europea estaba digamos que en el filo de la legalidad eso que han hecho lo van a llevar a juicio todas las eléctricas los creadores grandes ya han avisado que van a ir a juicio y habrá que ver porque normalmente suelen ese tipo de cosas las suelen ganar y es muy discutible yo creo que yo creo que lo van a conseguir ganar y pero bueno y eso es lo que proponía cada uno de los países igual que el tema de las subastas claro a esas generadoras que han ido a las subastas el mercado diario va a funcionar exactamente igual pero lo van a arreglar por detrás le van a quitar el dinero por fuera del mercado diario como una norma solo de España y si alguien de fuera quiere venir a generar o quiere venir a vender o lo que sea va a poder funcionar igual que en el resto de Europa lo único que sin esa compensación digamos por detrás si es bueno o si no es bueno la verdad es que yo personalmente no encuentro una solución perfecta o sea es un mercado muy complicado y cada vez que tocas una coma de la ley salgan todas las alarmas por temas financieros de cash o por cualquier cosa y tocas una cosa que piensas que es buena para el mercado y estropear cuatro yo en esta situación excepcional yo si que sería de oye esto hay que compensarlo y no me parece del todo malo el tema que sacó en octubre que solo oye que devuelvan el dinero por detrás lo utilizamos para bajar la factura de otra manera los cargos lo que sea a largo plazo yo creo que hace falta una conversación más profunda y que haya expertos que lo fijen y que sea a nivel europeo y que en cada sitio se haga distinto pero es muy difícil es difícil porque al final el mercado margen aquí está tenía ese funcionamiento que era óptimo y todo lo que sea que nos puede pasar nos puede pasar como con las primas solares iniciales que al principio parecía una buena idea y dices oye te voy a primar durante 25 años a tal precio y luego son muchos años y te puedo volver en contra en principio es verdad que las subestas están hechas bastante conservadoras pero fijar un precio a 12 años tiene la que el de oye si de repente sale una energía nuclear o de lo que sea perfecta pues nos quedamos en desventaja competitiva como país por muchos años pero no sé si he contestado de todo a a la posibilidad de hacerlo los países individualmente por ejemplo España sin tener en cuenta el mercado único que tenemos el sistema único de conformación de precios a la comunidad de la vida o sea eso ahora mismo o sea no le van a dejar hacer o sea el modificar o sea el apaño de ponerlo por detrás por detrás del mercado diario puede ser pero el que cada país haga un mercado diario distinto no porque es que además lo que se busca en Europa es que haya transferencia de energía entre países que si falta en España lo traigamos de Francia y viceversa y aquí en España somos una isla energética o sea realmente si hay un país para hacerlo sería España Portugal es decir oye mira vosotros haced el mercado como queráis que España lo va a hacer así porque no hay casi intercambio pero en el momento que te metes en Alemania Holanda Francia están todos interconectados y para evitar apagones y para evitar de todo necesitamos un mercado donde operar si alguien tiene alguna pregunta la verdad son cuestiones muy complicadas no veo una solución sino a la pantalla también como es en Europa digo bueno pues tampoco tengo que pensarlo mucho bueno no voy a llegar ahí gracias por la exposición que nos han dado quería hacerle dos preguntas una si igual es una idea absurda pero el precio del gas es el que es ha cotizado como ha cotizado y hay que repercutirlo en cambio no se podría haber hecho dada la situación que mencionaba este año una moratoria con las emisiones que la autoconestión que realmente es un tótem que no se puede tocar porque antes no había el tema de la emisión ¿se podría haber hecho una moratoria o una reducción o algo que hubiese motivado los precios? esta es una pregunta la segunda si tú por ejemplo vives en un pueblo dispones de un tejado y pones unas placas solares en casa ¿no? ¿se puede dar el hecho de que a la vuelta de X años vaya cambiando todo y al final la fiscalidad verde o sea quiere decir que que te digan usted ha puesto tantas placas o tiene tantos kilovatios pico instalados va a tener que pagar porque hay que sostener el sistema va a tener que pagar X nada por la fe de distribución por ejemplo si por por eso no puede perder esa energía o sea por tener esa capacidad de tú administrarte para digamos como decían hace años es que no te puedes conectar no ser solidario o sea tú que has podido ponerle unas placas también tienes que colaborar en el sostenimiento de la red eléctrica esa es la misma pregunta gracias vale la primera el tema del CO2 sí es algo que además ha sido súper polémico creo que sí que tiene un mecanismo de que no puede subir más de un X% en un periodo pero sí que es verdad que podría haber habido una moratoria no lo sé muy bien cuáles son los mecanismos porque no sé si tocando eso voy a hacer una moratoria de repente hay cuatro fondos de inversión que operan ahí que se van a la quiebra no soy especialista en eso sí sí que ha habido mucha polémica porque al final el CO2 hay gases como el nitrógeno similares de los coches que son locales entonces tú emites humo de coche y es malo para todos nosotros para la ciudad sin embargo el tema del CO2 en Europa ha sido muy polémico porque da lo mismo emitir CO2 aquí que en China que el efecto es el mismo para todos entonces al final decían de hoy no sabemos si nos estamos poniendo zacadillas a nosotros porque estamos subiendo el precio de la electricidad y de llegar por encima del CO2 la industria pesada se va a China emite el mismo CO2 y no es una no es una solución porque nos afecta igual y allí sí que se está pensando por ejemplo en en qué productos en poner un canon para productos que entran de fuera de la Unión Europea que paguen también por el CO2 pero es algo muy polémico y el tema por ejemplo de la moratoria yo la verdad que lo hubiera visto bien pero no sé cómo podría haber afectado pero es algo que se está debatiendo mucho y sobre el tema del autoconsumo el debate bueno para he visto que que más o menos sabes de sabes bastante de autoconsumo el debate de las grandes eléctricas lo que decían es que al final las redes son las redes y que tú tienes que pagar por 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 esas redes de distribución porque igual tú produces por el día y por la noche quieres luz y solo pagas una parte entonces diría si todo el mundo todo el mundo se pusiera solar no da para pagar las redes de distribución y al final creo que eso se eliminó o sea eso era una parte que se llamaba del impuesto al sol eso se eliminó yo la verdad es que dudo dudo que vaya a volver yo creo que si acaso se irá adaptando poco a poco la normativa si hay mucho autoconsumo es verdad que dejarán de pagar parte de los costes de transporte y distribución ¿vale? entonces pero será poco a poco o sea no es que de un año para el siguiente el 100% sea autoconsumo entonces yo creo que se irá adaptando y que igual pues dicen bueno también para que lo sepan las redes de distribución se pagan una parte fijo en de oye si tú quieres 7 kilovatios de potencia en un momento vas a pagar tanto a 10 y se paga fijo ¿vale? y otra parte que mucha gente no sabe se paga en variable es decir aparte por la red de distribución pagas por uso si consumes tanta energía pues vas a pagar yo la verdad es que creo que no va a volver y si vuelve o sea no va a volver y si hay que adaptarlo yo veo más que te hagan pagar más fijo o sea es decir de oye pues hay menos gente que aporta al sistema ¿vale? porque tú tienes autoconsumo y ya no estás pagando ese peaje variable bueno pues si tú sigues teniendo 3 kilovatios o 7 kilovatios en tu casa vas a tener que pagar más término fijo al mes ¿vale? consumas o no consumas entonces será cuando digan pues igual me interesa tener una batería y o sea unas placas con batería para bajar también la potencia contratada ¿vale? y que por la noche pues tire la batería en vez de la red y pague menos mensajes yo lo veo así ¿eh? es que esto esto lo podemos tener a la vuelta de la esquina porque en poco tiempo no nos va a hacer falta poner baterías en poco tiempo usaremos el ciclomotor como batería usaremos el coche eléctrico como batería y yo tener enchufado al coche eléctrico y durante durante el día durante el día perdón estoy acumulando esa batería que luego me suministra por la noche eso está muy bien pero claro hay mucha gente que eso no interesa por supuesto se rompe todo no pero tú pagarás ahí menos por o sea tú ahí dirás pues ya no necesito que alguien me suministre en un momento que no tenga energía 7 kilovatios voy a necesitar 2 entonces tú necesitarás un cable más pequeño y dirás oye yo solo quiero 2 kilovatios entonces porque vas a tener que pagarle más sí pero hasta ahora yo creo que una de las bueno compañeros no puedo dar igual me parece pero creo que una de las de las trabas que se pone es que tú no puedes tener más potencia instalada en tu casa de la que tu contrato pino o sea yo no puedo tener 7 kilovatios y instalar 10 sí sí puedes ahora de momento lo que ahora mismo estamos en un momento en el que hay una parte muy importante de subvenciones para instalación de autoconsumo y lo que sí que te dicen para esas subvenciones es que no puedes instalar más que lo que tengas contratado pero además una de las condiciones para obtener esa subvención te dice que tienes que autoconsumir el 80% de lo que produzcas pero yo ahondando un poco más en la pregunta que tú has hecho digamos que el miedo no está en lo que te ha contestado Javier el miedo no está en que tú tengas que seguir pagando una parte de la distribución por tener luz en tu casa aunque tengas autoconsumo el miedo que está yo creo que está empezando a tener todo el mundo es que cuando haya muchas instalaciones de autoconsumo se inventen un impuesto a las instalaciones de autoconsumo independientemente de todo esto ese es el miedo real de esto porque otro no hay hay que tener en cuenta que ahora mismo el consumo doméstico cuando estamos hablando de las casas ¿de qué estamos hablando en España? ¿del 10%? ¿del 12%? o sea ese es el consumo eso es lo que consumimos nosotros en nuestras casas y en pequeños negocios o sea el consumo importante está en la gran industria aquí tenemos en Miranda uno de los mayores consumidores de electricidad del país que es Relfe la Relfe es uno de los mayores consumidores de electricidad tenemos luego las grandes hacerías o sea hay muchos consumidores muy importantes y eso por mucho autoconsumo que se instale nunca van a poder llegar a ello de hecho ya te digo ahora mismo me parece que estamos estando al 12% ¿no? de consumo doméstico en kilovatios si bien hay muchísimos más consumidores domésticos que grandes consumidores pero en cantidad es mucho menos entonces aunque todos los consumidores de España nos pondríamos en nuestra instalación de autoconsumo y no precisaríamos estar conectados a la red la distribución tendría que seguir existiendo porque no llegamos a es muy pequeño el porcentaje de kilovatios que gastamos entonces estarían ahí entonces a mí lo que me lo que me vienen diciendo mis clientes es oye y no se inventarán un impuesto para la instalación que yo tengo ahí pues bueno eso no lo sabemos y sobre lo que decías es verdad que antes sí que estaba la limitación que no podías instalar más de lo que tenías contratado pero ahora ya no ninguna por las baterías lo quitaron tanto para autoconsumo como para generación ahora los parques eólicos que tienen baterías y tienen el permiso de acceso por menos de lo que realmente puede producir el parque eólico porque tienen esa capacidad de almacenar y entonces ellos solo vea expulsa menos cantidad que el pico de generación la pregunta es bueno es unidad más de la suya era si ya por ejemplo se habían eliminado las trabas que había yo antes no podía poner no podía poner por ejemplo un autoconsumo normal con batería unido a una instalación que se conectaba a la red es por eso porque no se podía vender por el control que ponía la excusa de la gestión de que me quedaba mucho de golpe no tengo transformador suficientes y demás esas trabas ya se han quitado del todo quiero decir para pequeñas novedades es decir yo tengo la instalación totalmente y tengo el control total de que yo esta instalación me consume de mi autoconsumo o mis baterías como si no quiero batería y no lo veo por la red tengo autoconsumo en unas baterías que cuando yo quiera me consumen de las baterías y cuando yo quiera me consume de la red o esas trabas las tengo impuestas no eso puedes hacer lo que quieras ahora ya si no si si de todas las maneras las trabas de las que tu hablas son anteriores a todo eso en el momento en que te tienes una instalación hecha conectada y autorizada tú puedes hacer lo que quieras puedes consumir directamente cuando estás produciendo puedes consumir de lo que has almacenado en las baterías o puedes consumir de la red si no tienes producir si no tienes almacenado en las baterías el problema el problema es anterior a eso hasta hace muy poco tiempo los problemas les empezábamos a tener en instalaciones de más de 15 kilovatios ¿por qué? porque había que pedir autorización a la distribuidora había que pedir informe a la distribuidora para conectar esa instalación de más de 15 kilovatios incluso aunque tú tendrías una potencia contratada superior a 15 kilovatios bueno pues desde hace un mes si no me equivoco eso se ha eliminado ya hasta 100 kilovatios ahora mismo las instalaciones de autoconsumo de hasta 100 kilovatios se tramitan como una instalación normal y corriente se tramita se hace el proyecto se hace el certificado se lleva a la delegación territorial de industria que corresponda y la delegación territorial es quien comunica a la distribuidora que se ha hecho esa instalación y que hay que ponerla en marcha siempre y cuando tú tengas una potencia contratada superior a la de la instalación que vas a tener antes eran 15 kilovatios ahora son 100 o sea se están consiguiendo cosas bueno pues si no hay más preguntas pues damos las gracias a los dos ponentes y cerramos por hoy la conferencia y bueno deciros que la siguiente conferencia que va a hacer la Fundación Cantera será justo dentro de un mes el 15 de marzo pero no va a ser presencial sino que va a ser a través de nuestro canal de Youtube y el tema va a ser la COVID-19 pero desde una perspectiva histórica vamos a traer a un historiador de la medicina Antonio Elcoreca que nos va a hablar de cómo va a ser la vida después de la COVID y va a comparar buscando analogías esta pandemia que estamos viviendo con otras pandemias a lo largo de la historia pero como digo va a ser el 15 de marzo así que gracias por venir y nada más agradeceros y nada más a todos los que nos van a dar a los que nos van a dar a los que nos van a dar a los que nos van a dar Gracias.